¡Suscríbete al canal! Muchos se van a trabajar en negro, también dejaron de trabajar en negro, desaparecieron las changas, un combo realmente explosivo y sobre todo la inflación, que no la logran controlar del todo. La inflación sigue siendo muy alta y la medición de la pobreza tiene que ver también con la inflación. ¿Cuánto necesita de dinero la gente para comprar la canasta básica? Así se calcula la pobreza. Cuando suben los precios de la canasta básica y la gente pasa a ganar menos que lo que necesita, entonces entra en la línea de pobreza. Y algo peor todavía, se amplió la brecha de pobreza. Es decir, cada vez la gente está más lejos de alcanzar el dinero necesario para ganar la canasta básica. Después lo vamos a explicar, pero un dato realmente muy, muy preocupante. El segundo tiene que ver con el dólar, el dólar nuestro de todos los días, porque ayer el dólar bajó 25 centavos. No se derrumbó, bajó un poquitito, lo tratarán de controlar. ¿Qué hizo el Banco Central? Adoptó una comunicación que le permite a los bancos, que son los que compran las LELIC, tener más LELIC. Pueden comprar más LELIC. Antes tenían un límite, 65%. Ahora pueden comprar hasta el 100% de sus depósitos en LELIC. Entonces los bancos, como es un buen negocio para el banco cobrar una tasa de 68% de interés, y sin riesgo, porque a 7 días, entonces ¿qué hacen? Se dan vuelta y buscan dinero de los ahorristas. Y para atraer más dinero a los ahorristas, tienen que pagarle más tasa. De esa manera se evita que los pesos que están circulando, los pocos pesos que están circulando, se vayan al dólar y sigan yéndose a las tasas. Es decir, el gobierno le dio una vueltita más de tuerca a la aspiradora para aspirar pesos y que el dólar se mantenga un poquito calmado. De todas maneras, 44, 65% sigue siendo una cotización alta. Y la última, ahí, el peronismo. Atención, porque el todo peronismo, en la Cámara de Diputados, los kirchneristas, los que son ahora Alternativa Federal, el peronismo federal, los que están sueltos, todos, todos, masa, todos se juntan en la Cámara de Diputados, ¿para qué? Para impulsar 30 proyectos y poner en un lugar incómodo al gobierno. Claro, uno de los proyectos es la edad de inimputabilidad. Bueno, vamos a tratarlo, sí, hay que ver si se trata. Pero hay otros proyectos, por ejemplo, el de suprimir los impuestos a las ganancias para los jubilados. Como dijo la Corte, los jubilados no tienen que pagar impuestos a las ganancias. Sí, eso está bárbaro, pero el gobierno debería recaudar, dicen. Bueno, eso es lo que va a ocurrir el jueves próximo.